Buenos días, tardes, noches a toda la comunidad Nahuac que nos escucha en el último programa de la segunda temporada de Cultura Compulsiva. Este espacio surgió con una idea febril que tuve una madrugada y que se la plantee a la directora de Arte y Cultura, a la directora de Humanidades, y dijeron, vamos, ¿por qué? Porque la pandemia nos demostró una cosa, y creo que ustedes tres van a estar de acuerdo conmigo, que a lo mejor sin el cuadrado del binomio y la ley de Mendel podemos vivir, pero sin Cultura no podemos vivir, ¿sí o no? Es cierto, estamos completamente de acuerdo. Muy bien, doy la bienvenida en este último programa de la temporada. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. A mí me gustaría preguntarles en este cierre de segunda temporada, en el cual estábamos haciendo el cálculo hace poco con la productora de este programa que es Gio Alviso, hicimos 20 cápsulas. Se dice fácil, ¿eh? 20 cápsulas, 7 de música, 7 de cine y 6 de literatura. Entonces, me gustaría preguntarte, Isa, de esas 6 cápsulas de literatura que hicimos juntos, ¿cuál fue tu favorita y por qué? La verdad, creo que todas las cápsulas me gustaron y me dejaron muchísimo, pero creo que la que más disfruté fue la que hicimos de Kafka con la metamorfosis. Porque, ay, no sé, siento que el tiempo, o sea, siempre el tiempo se nos fue como agua, pero siento que con esa, como ya habíamos hablado tú y yo cuando tuvimos la clase de literatura de ese libro y después retomarlo en Cultura Compulsiva, siento que cada vez que lo retomas le encuentras nuevas cosas a esa novela. Y, no sé, siento que es algo, que es una novela increíble y retomarla contigo, o sea, de otra manera que no fuera en clase, siento que fue todavía más enriquecedor y creo que los que vieron ese capítulo pudieron estar de acuerdo. Uy, pues me parece increíble, como todas las temporadas, bueno, la temporada pasada, yo estoy muy contenta de estar aquí. Y, no puedo decidir por una, creo que hay dos que me gustaron muchísimo. Primero, la de Tommy, de The Who, creo que es un álbum muy peculiar y, no sé, a mí es un álbum que me encanta y creo que justo en esa cápsula pudimos intercambiar muy buenas opiniones al respecto y, pues, creo que fue una cápsula muy interesante. Y también la del nervio del volcán de Caipanes, creo que es una joya que yo no conocía y ya con esa cápsula la pude conocer y también creo que fue muy enriquecedora. Pues, bueno, más que nada yo estoy muy agradecida de que me hayan considerado para estar en lugar del señor Juan Pablo. Ya luego, ya van a ver, tenemos algo preparado para cuando él regrese que va a estar muy padre. Tienen sorpresas. Sí, de verdad, muchas gracias por darme este espacio y por dejarme hablar un poquito más. Decime de todo lo que ya hablo de por sí normal, de poder tener este espacio extra, de poder analizar películas contigo que fueron muy interesantes y que, sobre todo, creo que están un poquito fuera de lo convencional o de lo que se puede ver como en blockbusters. Y en lo personal, yo soy como en la Pau y tampoco me pude decidir por una en específico, pero creo que al menos mis dos favoritas fueron El viaje de Shihiro, porque fue la primera en la que estuve y creo que tuve una muy buena respuesta de las personas que pudieron ver la cápsula. Y eso me hizo muy bien a mi corazoncito, me hizo muy feliz que la pudieran ver y que pudieran comentar. Y bueno, también es una película que me encanta. Y la segunda, yo creo que sería la última que hicimos, que fue Metrópolis. En lo personal, es una película que significa mucho para mí y así como también Isabela tuvo la oportunidad de conversarla brevemente contigo en clase, pasó lo mismo con Metrópolis. De hecho, yo esta película, pues la conocí por tu clase de cine que tomé en primer semestre. Y cambió mucho mi perspectiva de ver el cine como arte en general. Entonces, creo que sí, también, o sea, como la dinámica que fue diferente a las demás ahora, que fue al revés, en la que tú me entrevistabas a mí, creo que estuvo muy padre, me gustó mucho. Muy bien, Diana. Les agradezco profundamente a los tres. Y a las tres, y ahora tenemos una sorpresa, un enlace en directo, ¿eh? Desde París, Francia, en donde anda el hombre, Juan Pablo Labunes, que es el cargado, digamos, de las cápsulas de cine, ¿no? Entonces, vamos con él, vamos a verla. Hola, ¿qué tal, queridísimo equipo de Cultura Compulsiva? Oigan, pues antes que nada, darles la enhorabuena por esta segunda temporada que termina. Me han pedido que les platique sobre mi cápsula favorita. Y me gustaría dejar un poquito de lado las de cine, que todos saben que es mi debilidad, para inclinarme por aquella en donde Isa y Felipe hablaron sobre este libro que inspiró a la película de Blade Runner, llamada Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Me ha gustado muchísimo, sobre todo que he aprendido aspectos de esta novela que se reflejan en la película de Blade Runner sin yo tener conocimiento de ello, ¿no? Me gusta mucho también la dinámica entre Felipe e Isa en este caso, pero lo mismo con Diana, con Lau Pau. Y nada, les mando un gran saludo, un gran abrazo y que siga el buen trabajo. Ya muero por formar parte de Cultura Compulsiva de nuevo una vez que regrese. ¡Felicidades! Mira, ahí anda el buen Juan Pablo en Europa, disfrutando. Primero de Madrid, ¿verdad? Fue eso, de intercambio en Madrid y ahora está en París, por supuesto. Comentábamos también fuera de cámara que a la gente que no asume como nosotros, ¿no? La cultura como un hobby, sino que es parte de la esencia de nosotros como seres humanos, eso es más que un viaje turístico. Bueno, yo quiero ahora invitar a la conversación a quien me ha acompañado desde el principio, a quien ha estado ahí moviendo cámaras, haciendo ediciones, gestionando, haciendo logística, que se llama Gio Alviso. ¿Andas por ahí, Gio? ¡Hola! ¡Hola, Gio! ¿Cómo te va? Siempre estoy aquí, escondida. Y eso es lo que yo quería en este último programa, que no sucediera, ¿no? Que estuvieras aquí, delante con nosotros, y que también nos contaras tú, incluso desde que Cultura Compulsiva eran pequeños párrafos, ¿no? De recomendaciones, que probablemente nadie leía, y que por eso, bueno, fue iniciativa tuya convertirlo en un programa ya bajo este formato. ¿Cómo has visto esta segunda temporada y de lo que vimos, de lo que hicimos, qué es lo que más te gustó? Bien, pues primero agradecer a Alia Kike y Naomi Maldonado, que se integraron con nosotras este semestre, esta segunda temporada. Y, pues, mi cápsula favorita la vez pasada, me acuerdo que escogí de literatura y de cine, mis favoritas, pero ahora voy a irme por una de música. Mi favorita fue la de Caleo. Ah, muy bien, el disco que eligió, la banda que eligió la UPAO, sí. Que son islandeses. Sí. Ya había escuchado yo algunas canciones en una serie, pero no sabía quién las cantaba, y como que, o sea, me gustaban, pero nunca me había dado la tarea tampoco de buscarla, de buscar quiénes eran, y ya que lo vi en la cápsula, fue como de, ¡ay, son niños! Y ya empecé a escucharlos más, y ya los sigo, y todo. Y, bueno, yo, por no ser menos, yo elegiría una de cada una, y me iría, fíjate, por las más raras, las que, ahí donde rompimos los moldes un poco y recomendamos cuestiones que ni al caso, ni al caso se pensaba que se podían recomendar o se habían escuchado, creo. Bueno, la de música, la que más me gustó, la UPAO, que hicimos de música, fue la de Split Heaven, la de la banda del buen Tomás Reutemann, a quien le mandamos un saludo, que es un seguidor acérrimo de Cultura Compulsiva, y que, por supuesto, va a aparecer en este, en esta hermana pequeña de Cultura Compulsiva, que se llama Compulsivos, ¿no?, recomendando cosas, sin duda, ¿no? Ya viene la cápsula de Tomás el siguiente semestre. Cuando hablamos de ese disco, además, de fondo, cuando la producción puso el heavy metal, no lo podía creer, estábamos haciendo una recomendación de heavy metal, ¿no?, del rock más oscuro, y eso me pareció que estábamos ya avanzando un par de pasos en esta cultura alternativa que proponemos. Entonces, esa de música. De cine, adivina cuál, Diana. La del mono rata, de Sumatra, Brain Death, hablando de zombies, ¿eh? Es decir, podíamos hablar de Metrópolis, ¿verdad?, de, digamos, de un cine de arte, un cine encumbrado en la alta cultura, pero también podíamos hablar de esa locura de Peter Jackson, antes que se vendiera el poder y hiciera el Señor de los Anillos, y que decía en Nueva Zelanda películas de zombies y películas, y no cualquier película de zombies. Y creo que de literatura, Isa, no es tan rara, porque es una novela bastante conocida por la adaptación que hizo Riddle Scott al cine, pero yo me quedaría con la de Sueñas los androides, con ovejas eléctricas, porque creo que habla del presente, creo que habla justo de esta distopía, este totalitarismo biomédico, que se dejó caer a partir de la pandemia, que ha traído, por supuesto, el 90% de cosas negativas, pero un 10% de cosas positivas como este programa. Entonces creo que esas serían mis recomendaciones. Y bueno, pasando ya al cierre de esta cápsula, como siempre, y como resultó también hace seis meses, vamos con unos exquisitos bloopers desarrollándose. Y yo creo que el amigo, el albacea, no cumplió la solicitud, digamos, de Fraga. Aquí dejamos este programa de cultura, perdón, corte esa parte. ¿Sueñan los androides con ovejas voladoras? ¿Sueñan los humanos con ovejas? Pablo, Isabela, Dianita, ¿verdad? Y empiezo de nuevo, porque si no se van a sentir. ¿Quién se me olvidó? Pablo. Saludos cordiales a quien vea este video. Bueno, ahí lo que notamos es la vida misma. Esto que ven ustedes en las cápsulas, y gracias al trabajo de Ale, de Naomi y de Gio, es la utopía. Eso es la utopía. Es decir, salió perfecto, ¿no? Los conductores hablaron fluidamente, son, digamos, tienen sus ideas brillantes, pero el trabajo de edición de todas las tonterías que hablamos es impresionante. Ahí está la vida. Ahí está la improvisación, la cotidianidad. Y por lo tanto, los bloopers creo que son increíbles también. Me sumo a las, bueno, las felicitaciones y a los agradecimientos a la gente que nos ha seguido fielmente y que ha ido tomando rostro y voz en las cápsulas, ¿no? De compulsivos que, bueno, empezó recién, pero creo que va a tener un largo alcance eso, porque ya deja de ser unilateral. La cultura no puede ser unilateral ni impuesta. La cultura es de lo más democrático siempre que se tiene. Y como comenté, creo que fue para el día del libro, que lo platicábamos, ¿no? Creo que un buen disco, una buena película y una buena novela, un buen libro de poemas, o una buena serie de televisión, ya vamos adelantando alguna cosita por ahí, creo que es como una buena botella de vino. Se descorcha para platicar. Se pone el centro de la mesa para entrar en contacto con otro. Entonces, muchas gracias. Esperemos que nos sigan en una tercera temporada, donde, pues, acabo de soltar el spoiler. Vamos a incluir, además de recomendaciones de cine, música y literatura, recomendaciones de serie de televisión, y esas recomendaciones me van a ayudar a hacerlas. ¿Quién? ¿Quién más? Diga, uh-huh. Uh-huh. Queremos seguir contando con el talento, y con el entusiasmo, y el bagaje cultural, por supuesto, de Anita Chong. Regresaría Juan Pablo a hacer recomendaciones de cine, y ya Diana nos ayudaría con serie de televisión. Entonces, muchas gracias. Sí, nos acabó esta temporada, pero volvemos en agosto con Cultura Compulsiva 3.0. Nos vemos. Nos vemos. Bye. 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 Bye.